Sonrisa de amor Amigo por favor, dame una copa más Me quiero emborrachar y ya no recordar Amigo por favor, dame una copa más Me quiero emborrachar y ya no recordar A ese mal querer que hoy me abandonó Y solo me dejó, como otro se largó A ese mal querer que hoy me abandonó Y solo me dejó, como otro se largó Le di todo mi amor, no supo valorar De mí no le importó, muy lejos se marchó Le di todo mi amor, no supo valorar De mí no le importó, muy lejos se marchó Mejoro siempre amar con todo el corazón Me pago con traición y una decepción Mejoro siempre amar con todo el corazón Me pago con traición y una decepción Por tu cruel traición Por tu cruel traición A mí me encuentro Abocándome En esta copa de licor Sonrisa De amor Amigo por favor, dame una copa más Me quiero emborrachar Me quiero emborrachar y ya no recordar Amigo por favor, dame una copa más Me quiero emborrachar y ya no recordar A ese mal querer que hoy me abandonó Y solo me dejó Y solo me dejó Con otro se largó A ese mal querer que hoy me abandonó Y solo me dejó Con otro se largó Le di todo mi amor, no supo valorar De mí no le importó, muy lejos se marchó Le di todo mi amor, no supo valorar De mí no le importó, muy lejos se marchó Me juro siempre amar Con todo el corazón Me pago con traición y una decepción Me juro siempre amar Con todo el corazón Me pago con traición y una decepción Quiero tomar para olvidar A la federera y tan con él Con un vasito de licor Yo calmaré este dolor Quiero tomar para olvidar A la mujer que trató de Con un vasito de licor Yo calmaré este dolor Sonido de Amiga Music Internacional Fuerte a fulante Fuerte a fulante, chipillico Quiero tomar para olvidar A la mujer que tanto amé Con un vasito de licor Yo calmaré este dolor Quiero tomar para olvidar Quiero tomar para olvidar A la mujer que tanto amé Con un vasito de licor Yo calmaré este dolor Y pa' que lo conoces Jota Music Producciones Música 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 L.R.R.R.R.O.S. Viola Música Música Música